Domingo de Nacionales en Club Hípico de Santiago el pasado domingo 2 de octubre con 23 carreras, 6 grandes clásicos y por supuesto el plato fuerte con la tradicional antesala del ensayo, los 2000 metros del Nacional Ricardo Layo en grupo 1, carrera que alentó el concurso de 13 participantes, 10 machos y solo 3 hembras para ir dirimiendo seguramente el cetro del mejor exponente del selectivo durante esta temporada, veamos que pasó en locación con tan importantes 2000 metros. Busca 6 cuerpos, noveno Hard Friends, décimo Sempiterno, penúltima Mia Forza y un último Waukin, ya pasaron los 1600 metros, Rey Escocés en la delantera, Fortino por fuera, igual hoy pasó al primer lugar, segundo queda por los palos Rey Escocés, pasa al segundo lugar por fuera Racatán, en el tercero queda Rey Escocés por los palos, dos cuerpos, curva los 1300 metros, mantiene la delantera Fortino, dos cuerpos, segundo Racatán, tercero Zicami elegido por fuera, cuarto por los palos Rey Escocés, en la quinta ubicación por el centro, Goodwine, sexta Luna Cautiva, séptima Sogenia por los palos, octavo Luca, cinco cuerpos, noveno Hard Friends a tres, décimo Kraken, décima Mia Fortune, duodécimo Sempiterno, último Waukin, 800 metros y comienzan a girar la última curva, Fortino mantiene la delantera, segundo Racatán a cuerpo y medio, tercero Mi Elegido, ingresan a tierra derecha, cuarta ubicación Luna Cautiva por fuera, quinto Rey Escocés, sexto Goodwine, en el séptimo por los palos Eugenia, octavo por fuera, se ubicó Luca, noveno Kraken, 400 metros finales Racatán a corta distancia, Racatán alcanzando, Racatán al primer lugar, segundo Fortino a medio cuerpo, tercero se ubicó Luca, a cinco cuerpos, cuarta Sogenia por los palos, Racatán aumenta ventajas, cuerpo y medio, dos cuerpos sobre Fortino, tercero Luca, dos cuerpos y medio, muy fácil, Racatán cuatro cuerpos, aumentó a cinco, cinco cuerpos y medio, gana Racatán a Fortino, tercero Luca, cuarta Sogenia, quinto Mi Elegido, cinco cuerpos, sexto Rey Escocés, séptimo Sempiterno, octava Luna Cautiva, noveno Waukin, décimo Goodwine, últimos lugares para Hard Friends, Kraken y Mia Fortune. Y respondiendo al porqué de constantes figuraciones en pruebas clásicas de envergadura, Racatán esta vez fue más allá para quedarse con el triunfo fácilmente en los 2.000 metros del nacional Ricardo Lion Grupo 1, desafío que Luigio Druk y Lallaki alcanzara con cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre Fortino, mientras Luca aparecía en el tercer puesto por delante de Sogenia. Un sueño cumplido, hemos luchado mucho para tener un caballo de esta jerarquía, por fin lo conseguimos y esperemos que tengamos caballo para el rato. Gracias a Dios lo hemos disfrutado bastante porque el caballo nunca ha dejado el marcador, le ha peleado al mejor desde siempre y hoy día demostró que es el mejor. Y no es porque ganamos hoy día, yo lo he dicho muchas veces y mucho antes y a todos los que me he entrevistado, que para largo Oscar Silva es el mejor preparador que hay en Chile. Pero en la medida que tú también tengas oportunidades, por si tú tienes caballos para correr la pura primera, nunca vas a poder correr un clásico como este. Entonces hoy día nosotros le llevamos herramientas para que él demuestre lo que es. Mira yo me sentí ganador cuando el caballo pasaba adelante, yo vi que de atrás no corría nadie. Tomé la decisión y me quedé hasta el final con el Kevin, porque creo que también que si el Kevin se lo propone es uno de los mejores jinetes. Lo último, ¿a quién quiere dedicar este triunfo tan importante y quizás el más importante para el Vaquita Sabroso? Bueno, primero que nada, como te dije a mi padre, a mi esposa, a mi hija, que han estado las buenas y las malas conmigo y nada, feliz. Por lo hecho en el Nacional, Racatán sumó la tercera victoria de su campaña en seis presentaciones y un nuevo clásico de grupo que definitivamente lo perfila a instancias superiores de la mano de Kevin Espina. Gracias a Dios tuvimos una carrerita limpia y gracias a Dios el caballito estaba de buena forma, que respondió. Cuando me puse al lado del puntero y ya traía un poquito de caballo, todavía no apuraba, no pasaba. Y el caballito cuando se puso al lado de Fortino lo llamó un poquito y respondió al tiro. Con esta carrera me dejó super confiado para las próximas, así que feliz por tener un caballito así y seguir dándole un buen trabajo para poder hacer las cosas bien. Racatán ganó con facilidad este doble kilómetro del Nacional Ricardo Layo en Grupo 1 y todo solo a 29 días de lo que será el cierre del proceso cuando el hijo de Luque Nalaki y los mejores de la generación enfrenten la edición 150 del Gran Clásico El Ensayo. Gracias.